Estimados amigos y amigas, quiero enviar a todos los vecinos de Camargo y a todos los cántabros mis mejores deseos para el 2023. Un año que estoy segura será mejor que el 2022 que dejamos atrás en el que hemos vuelto a sufrir en nuestro continente el drama de la guerra. Sin embargo, esta situación nos ha permitido constatar una vez más que somos una sociedad comprometida y solidaria. Una sociedad con valores, que se preocupa por atender a las personas más necesitadas, aquellas que requieren de una mayor ayuda para salir adelante. Me gustaría dar las gracias y poner en valor las extraordinarias muestras de solidaridad que han demostrado los camargueses y los españoles en su conjunto hacia las víctimas de la guerra. Una solidaridad, por cierto, que también ha quedado sobradamente demostrada en la atención y en la ayuda que reciben las familias que están atravesando por dificultades. A ellas especialmente todo me apoyo para que su situación vaya mejor en el nuevo año. La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, dijo en su día que la paz no es solamente la ausencia de guerra, pues mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. La paz es la hija de la convivencia, de la educación y del diálogo. Hagamos de 2023 un año de paz, de esperanza y de solidaridad. Con este propósito, desde el Ayuntamiento de Camargo seguiremos trabajando cada día para poner a disposición de los vecinos todos los recursos necesarios para mejorar su bienestar y su calidad de vida. Un esfuerzo centrado sobre todo en reforzar las políticas sociales y la educación, en potenciar la formación para el empleo, en apoyar el comercio local y en fomentar la cultura, el deporte y la defensa del medio ambiente. Os deseo unas felices fiestas y os envío un fuerte abrazo con mis mejores deseos de paz para el nuevo año.